Buenos días compañeros estamos aquí en Carlsbad en San Diego California, cerca de San Diego California Vamos a ir a pescar aquí a ver a ver qué pasa pero miren nomás qué día Nada de frío, son como a las 7 de la mañana y pues a ver qué nos dice la suerte Y como pueden ver sigue entrando la marea muy rápido La verdad compañeros no se puede pescar aquí Así que nos vamos a ir allá adelante del otro lado y me parece que está más calmada la cosa Y a ver, a ver si cambia algo, allá nos vemos Ok estamos para atrás aquí del otro lado como les dije va subiendo la marea A ver qué suerte nos toca Ok le acabo de echar otra vez, cayó una carnada A echarla pero vamos a calarle un rato con una a ver qué, qué suerte Sigue subiendo la marea que se supone que apunta para bueno pero vamos a ver Tengo licencia para dos canes y debería aquí echarle un try a este lugar Si me convence pues saco la otra y la echamos también para duplicar las chances de que echar a alguien Vamos a ver, vamos a darle unos 5 o 10 minutos más A ver parece que pico pero como les digo parece que también pico la marea no se No se, vamos a ver Oh, vamos a ver O sea que se emociona mucho parece que ahora tenemos los pescadillos miren los pescaditos los pescaditos a ver, a ver, aquí va un otro, aquí va un otro, calmado, 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 no me quiero apacar a ver a ver, a ver ok le acabamos de echar otra vez otra vez con los pedazos de anchovia un anzuelo mediano y uno un poco más chico como les decía hace rato cuando va entrando la marea dicen que es cuando la pesca se pone buena vamos a ver, ya sacamos dos de un jalón a ver que más nos espera dos anzuelos con un plomo de una onza y pues ya vieron ahí el resultado, dos pescadillos y a ver, a ver que más resulta ahorita parece que ahorita, vamos a ver, vamos a ver un buen jalonazo, nada más que no estaba grabando a ver, vamos a ver acabo de echarle dos carnadas nuevas de anchovies a ver, a ver, que sale parece que anda picando pero no estoy servido parece que anda picando pero no estoy servido y como ven ahí viene la marea hasta las nueve y media, diez y me hace que va a estar subiendo está bien este lugarcito bien, si quieren saber dónde está yo con mucho gusto les digo ponganme un comentario ahí abajo háganme un like y yo con mucho gusto les doy la información en otro video les enseñare como tengo los anzuelos y el plomo puesto en la línea están interesados en saber el método lo que no hub hp su together 2 3 3 esta un poco más grande cascadito ahora esta volando la medida ahora vamos a empezar vamos a pasar por acá otro cascadillo se va a decir miren aquí esta el pescadito con anchovies vamos a echarlo otra vez a ver los pedazos nuevos de anchovies vamos a echarlo otra vez de nuevo los pedazos nuevos de anchovies a ver a ver a ver que dice la suerte miren los empomientos de que es para decirles siempre cargo un guante porque a veces estos pescados estan muy resbalosos y con este no se batalla nada me veo el capito que tenemos en este un coche otro un poquito más de un pie yo creo un poquito más de un pie que es un poquito más de un moche otra vez b 1 mas de un pate u 2 es lo que seguimos compañeros en un día de pesca aquí en Farrellsville cerca de San Diego, California como les dije si quieren saber el nombre del lugar echen un like y un comentario que mucho gusto lo diré y hasta ahí hasta la otra espero que les haya gustado este video hasta luego